El vencedor del Tour de Francia 2013, Christopher Froome, es un campeón con una trayectoria original. Nacido en el este de África, donde le gusta volver de vez en cuando, irrumpió tardíamente en el ciclismo profesional. Vamos a conocerle un poco más. En África siempre me sentiré como en casa. Nací y crecí aquí. Corresponde totalmente a mi forma de vivir. En comparación con Europa, aquí la vida es más tranquila. Hay más espacio y todo te parece más posible aquí. Este es el St. John's College. En este establecimiento sudafricano es donde cursé mis estudios. Siempre me ha gustado jugar al rugby. Jugué al rugby en uno de mis últimos equipos. Es algo que siempre me ha gustado, aunque no creo que lo haya hecho muy bien. Simplemente porque era más bajo que los demás jugadores. Mi primer recuerdo del Tour se remonta al año de la confrontación entre Lance Armstrong e Ivan Basso. Creo que fue en ese momento cuando empecé a aficionarme al ciclismo por carretera y a querer entrenarme y convertirme en atleta. El hecho de que Bradley Wiggins se ofendiera con mi ataque me molestó. Yo esperaba que él hubiera visto que yo enseguida lo esperé y me quedé con él hasta el final del recorrido. Por lo tanto, no pensé que se lo tomaría así, pero está claro que él vio las cosas desde un punto de vista y yo desde otro. Y ahí está el problema. No me puedo creer que haya llegado hasta aquí. Es realmente extraordinario. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!